La lucha por la memoria histórica La lucha por la memoria histórica no es eso, no es solo eso, al menos. No es una cuestión privada de algunas familias o de algunas personas. Es una lucha colectiva, es una lucha pública de un pueblo por construir un relato verdadero, democrático y emancipador sobre nuestra propia historia. Yo creo que lograr ese relato es la clave del futuro, que es lo que puede devolvernos las ideas robadas. No solo es defenderlas hoy con todo el orgullo, sino disputar el relato sobre la historia. Porque la otra cosa, el segundo elemento que nos tiene que permitir ese relato sobre la historia que supere el marco del golpe legítimo, el de los dos demonios y el de las víctimas inocentes, es construir una identidad nacional o plurinacional, democrática, que es condición de posibilidad de la victoria política de esas ideas en el futuro. En el caso de la opinión pública, los medios de comunicación, las grandes televisiones son los escaparates de la opinión pública. Y hay que hacer otro cine, hay que hacer otras series, hay que premiar a otras novelas, hay que reconstruir por todos esos dispositivos culturales un relato diferente sobre la historia que active todos esos elementos. Y para ello, sobre todo, hay que construir poder de enunciación.